Desde los primeros minutos, al 20, el, Gul de México, Gul de México, Gul de México, Funes Mori abre el marcador y crece la ilusión de los mexicanos, 1 a 0, en vivo ahora, TUDN en los 13 minutos después del primer gol aparecieron, Gul de México, Gul de México, Gul de México, Golazazazazo de Jonathan Dos Santos, una verdadera obra de arte, 2 a 0, en vivo ahora, TUDN, Gul de México, Gul de México, de México, Orbelín Pineda marca el tercero de la noche, 3 a 0, en vivo ahora, TUDN en la segunda parte hubo otro gol anulado, esta vez a, Talavera a, espectacular lo del arquero mexicano, 3 a 0, en vivo ahora, TUDN ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!